Nuestra dulce y buena meche está grave. Sigue internada en el hospital. Su estado de salud empeora cada día. Así es como anunciaban hace cuatro días en redes sociales sobre el estado de salud de quien fue íntima amiga de Juan Gabriel, el divo de Juárez. Ayer ya no se informó de mejoría o de cómo reaccionaba al tratamiento. La noticia fue otra. Mercedes Álvarez Vicencio emprendió su vuelo a la eternidad. La última entrevista de Meche con Norte Digital ocurrió el 29 de marzo de 2015, en el tiempo cuando Juan Gabriel inauguró su mural en la avenida Juárez. El día de la inauguración, Meche desafió a la multitud hasta lograr que el divo la viera. Juan Gabriel, al observarla, gritó de gusto al reencontrarla y tras darle un abrazo le comentó que una noche antes, en el concierto ofrecido en la Plaza de la Mexicanidad, había interpretado su canción. Como una fan más, ella le pidió que le firmara un recuerdo, pero el cantautor no aceptó, respondiéndole, ¿para qué quieres un autógrafo si aquí tienes al original? Meche vio nacer como artista a Juan Gabriel cuando se hacía llamar a Dan Luna y recorría los bares de la ciudad en busca de una oportunidad. Vivieron juntos, padecieron lo mismo el hambre que las alegrías y el despertar de un ídolo de las multitudes. Luego llegó la separación, que Meche atribuyó en parte a la fama, pero también a la presunta traición de un conocido en común, quien publicó historias que Meche aseguró nunca autorizó que fueran difundidas. Pese a sus diferencias, Meche nunca olvidó a quien consideró su hermano y quien le profesó amor eterno. Descansa en paz, Meche.